En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, ¿amarás al Señor tu Dios? Jesús, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, ha respondido correctamente. Hace esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, diciendo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. El maestro, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose, le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y, montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que has sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él, Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Nos trae San Lucas una parábola muy conocida, como es la parábola del buen samaritano. Vamos a desentrañar un poco este texto para que ilumine nuestra realidad personal y nuestra realidad comunitaria. Un maestro de la ley que es perito, versado, es el encargado de enseñar todo lo relacionado con los libros sagrados. Es decir, es un experto y conoce muy bien la palabra de Dios. Le hace una pregunta muy capciosa a Jesús, siempre en pro de colocar en juicio los pensamientos de Jesús. La prueba, la pregunta muy concreta, e incluso este maestro de la ley reconoce a Jesús también como maestro. Por eso le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le devuelve la pregunta. Es decir, el maestro de la ley le hace la pregunta a Jesús, pero Jesús le devuelve la pregunta para que él responda con base en el conocimiento que el maestro de la ley tiene. ¿Qué lees en ella? ¿Qué está escrito en la ley? Claro, no es una pregunta corchadora para alguien que es versado en todo lo concerniente a la ley. Y la respuesta, efectivamente, la da el maestro de la ley fundamentado en dos textos bíblicos que constantemente el pueblo de Israel repetía en el Shema. El primero es en Deuteronomio 6.5 y Números 19.18. Amar al Señor tu Dios. Y cuando se dice que amar al Señor tu Dios, está acá enunciando unos componentes antropológicos. Es decir, amar al Señor tu Dios con el corazón, con el alma, con la fuerza y con la mente. Son prácticamente los componentes del ser humano entregados al amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Jesús le dice que ha respondido correctamente porque ha sido fiel a la ley, ha sido fiel a la palabra de Dios. Jesús le dice que haga vida lo que ampliamente él conoce. Porque es que el maestro de la ley tiene muy claro cuál es el mandamiento. O sea, en la teoría lo sabe muy bien. Ahora Jesús dice, bueno, vamos a hacerlo práctico, vamos a hacerlo vida. Entonces vaya y haga lo mismo. Es aquí donde el maestro de la ley para justificarse le dice a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Claro, es una pregunta muy generalizada. Porque cuando hablamos de prójimo, estamos hablando de todo el género humano, del hombre como criatura de Dios. Y Jesús aprovecha para traer a colación esta parábola. Y comienza diciendo que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, no es 1200 metros a nivel del mar. Era un camino un poco curvoso, rocoso, para bajar hacia Jericó. Era un camino muy peligroso, porque había unas cuevas donde se resguardaban los ladrones. Pero acá Jesús no quiere culpabilizar al hombre, porque sabía el inminente peligro. Y esto nos lleva a nosotros que a veces dividimos las personas en culpables y no culpables. Los que buscan la desgracia, entonces como se busca la desgracia, no se les debe ayudar. Es una manera muy flexible de justificar nuestra indiferencia. A este hombre, en el cual Jesús no lo menciona, no menciona de dónde es, no menciona qué religión tiene. Habla de un hombre, como un concepto generalizado. A este hombre le quitan la dignidad, le quitan la salud, le quitan absolutamente todo. Lo dejan medio muerto. Baja un sacerdote. Los sacerdotes, se dice, no subía a Jerusalén a prestar el servicio, sino que ya bajaba para la casa. El sacerdote baja ya para su hogar y lo ve allí. Simplemente es un espectador de la tragedia de un hombre. Ahora, podríamos decir, justificando la conducta del sacerdote, que pronto pensaba que estaba muerto. Entonces, como estaba muerto, no podía tocarlo. Porque según el libro de los números, cuando se tocaba a un muerto, se tenía que tener siete días de purificación. Siete días impuros. Luego pasaron un reto de purificación. Seguramente pensó también en su propia integridad. Pensaba que si le ayudaba a ese hombre, los ladrones le iban a atacar también. Luego pensaba en la logística para ayudar a este hombre en medio de un terreno tan rocoso. Y seguramente él bajaba en su cabalgadura. Porque siendo sacerdote, tenía ciertos privilegios. Luego pasa un levita. El levita no tenía tanto compromiso como el sacerdote. El sacerdote venía de la casta de Aarón. El levita de Leví, el levita, al ver que el sacerdote es indiferente, pues el que dirá, bueno, si el que es sacerdote, que baja de realizar el acto de adoración a Dios, no le ayuda, pues mucho menos lo voy a ayudar yo. Y sigue por el camino. Luego Jesús trae a colación un samaritano. Yo me imagino que cuando Jesús dijo, un samaritano que bajaba, todos quedaron en la expectativa. Porque de pronto estaban pensando que Cristo le estaba haciendo una crítica a la casta sacerdotal. O que seguramente iba a traer a colación a un laico judío para justificar también a los judíos. Pero Jesús trae a colación un samaritano. Ese samaritano tiene unas acciones concretas. Se baja, lo ve, se compadece, se acerca y luego pasa a la acción. Le venda las heridas, le echa aceite y vino. Seguramente el sacerdote utilizó el aceite cuando estaba en el templo. Pero no es capaz de utilizar el aceite para sanar las heridas de este hombre. Recuerden que hace poco Jesús le recriminaba a los apóstoles porque se habían enojado al ver que en Samaria no habían recibido a Jesús. Este hombre se solidariza, se siente también protagonista de la tragedia de un hombre que es desconocido. Lo monta en su cabalgadura, lo cuida. Además de eso, proyecta su caridad cuando deja unos denarios y se los da al posadero para que lo cuide. Miren ustedes lo que hace un samaritano que no hace parte ni de la casta sacerdotal ni del pueblo judío. Esta es una crítica que hace Jesús también contra toda esa religiosidad que tiene el pueblo de Israel que está muy delindado del amor a Dios. Luego le dice Jesús al maestro de la ley. Bueno, ¿quién fue el que cumplió su labor de un samaritano? Miren que el maestro de la ley ni siquiera menciona fue el samaritano. No, evita mencionarlo, sino que dice fue aquel que le ayudó. Y Jesús le da la misión y el mandato. Vaya y haga usted lo mismo. O sea, ya no tiene justificación para omitir la solidaridad y la ayuda hacia el hombre desconocido. Nosotros tenemos que ser solidarios en medio de un mundo egoísta, en medio de un mundo que piensa únicamente en sus propios intereses, un mundo donde no permite que la solidaridad se haga realidad, donde la indiferencia galopea constantemente en nuestro medio ambiente, en nuestra familia. Que el Señor haga de nosotros buenos samaritanos. Amor es vida, vida es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida y vida es alegría. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos, oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos, así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Se cabe en la cruz llorando, fiel la madre está velando, junto al hijo y salvado, con el alma traspasada, por el filo de una espada, de congo caida. Amén.